¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué dice la banda de los NoCopeo? El día de hoy estoy muy contento muchachos porque voy a mover los dedos ágilmente no de la manera en que me gustaría, pero vamos a moverlos Muchachos, el día de hoy estoy aquí con Kevin y con Edward Ellos dos son los organizadores de un torneo de Cubo y Rubik que se hace el día de hoy aquí en el Centro Comercial Portal 80 Entonces voy a platicar un poquito con ellos para que ustedes mismos sepan No sé si les gusta toda esta onda del Cubo, personalmente a mí me gusta mucho Yo lo sé armar, pero pues me demoro como un minuto, 40, 2 minutos Vamos a charlar con ellos para que nos cuenten acerca de todo este tema, listo, más a fondo Bueno chicos, entonces cuéntenme por favor, ¿cómo es toda esta onda del Cubo Rubik? ¿Hace cuántos llevan organizándose con esto? Bueno, les cuento así rápidamente que yo llevo como más tiempo Llevamos alrededor de 10 años acá en Colombia organizando este tipo de eventos para niños, cualquier tipo de personas Y pues nada, ¿qué más? ¿Qué ventajas tiene el aprender a armar el Cubo Rubik? El Cubo Rubik también te aleja mucho del celular Desarrolla ciertas habilidades mentales Como que trabajas ambos hemisferios Aparte de ello, desarrollas la memoria La coordinación entre ojo y las manos Motricidad fina Aprendes a tener más paciencia Y en realidad cuando ya te gusta mucho Inconscientemente adquieres disciplina Y como que también entiendes que todo en la vida es disciplina Sea lo que sea, sea el Cubo u otra cosa Ustedes ahorita me estaban platicando acerca de que Uno por internet aprende a armarlo mediante unos algoritmos No sé si ustedes tienen el conocimiento de eso Que es F, U, Prima, Rai, Life, toda esta vaina Entonces, Kevin me estaba contando de una manera mucho más didáctica Y mucho más fácil de aprender a armarlo ¿Me podrías contar acerca de eso? Es lo que nosotros hacemos Como te decía la gente De pronto al ver este pocolón de letras Algoritmos Se imagina que tú tienes que ser súper dotado Y a veces también le cogen pereza Al primer encuentro, ¿sí? Entonces nosotros lo que vemos es desarrollado Como un tipo de método O una forma de enseñar En la que tú aprendas más visual Y que aprendas más como por lógica Que sepas que en realidad Que está pasando en el cubo Y que lo entiendas Entonces al esto suceder Pues nosotros les hemos enseñado A niños desde los 4 años A personas que tienen hasta 70 años Entonces hemos desarrollado eso Y la gente le gusta mucho más Porque le coge como un sentido Y como que en realidad ven que es lo que pasa En lo que están haciendo Y un dato curioso que pues él nos contaba Es las personas adultos mayores Ayuda a evitar el Alzheimer Entonces hay personas que les sirve como tratamiento Por si no lo sabían Es un buen dato curioso Practicar el cubo rubik Porque estimula y evita El Alzheimer en los señores Y yo aquí agrego algo importante Es bacano para ligar, güey Yo lo usaba para ligar Porque uno Yo tenía el cubo rubik en la universidad, marica Y yo tal, lo armaba Y la nena, uy, oye, sabes armarlo Y ya, sí, me enseñas, tal cosa Entonces creo que esa también es súper importante Para aprender a ligar Charlanos un poco acerca de todo este torneo Digamos que cómo es la metodología Para elegir al ganador Y cuál es la premiación Bueno, la metodología básicamente Para elegir a un ganador Siempre va a ser la misma Que es por modo de promedio, sí El participante se le revuelve el cubo cinco veces Y él lo va a resolver cinco veces Básicamente es como sacar una nota Entonces se te elimina el peor tiempo El peor y los otros se suman Y se dividen por tres Ya dependiendo de la cantidad de competidores Que haya en cada torneo Pueden haber una, dos o tres rondas ¿Sí? Entonces, pues básicamente es eso Y también se divide por categorías La misma dinámica sirve con este cubo Como con cubos más grandes De distintas formas Categorías como armar el cubo con una mano Armarlo a ciegas O ya de otras formas geométricas Ok ¿Y qué categorías van a estar participando el día de hoy? Hoy solo vamos a hacer tres por tres Porque digamos es como ir reactivando la actividad Ya que desde hace un año no Pues no se está moviendo nada aquí Por el tema del COVID Pues no se permite Pues llevar a cabo eso ¿Usted tiene novia? No Marica, su novia estaría feliz Este como mueve esas dedos Están perdiendo de uno Cuando tiene una tele Y está soltero, ¿no? El Keynes está soltero Entonces si a alguna chica le gustan Los manes que muevan los dedos rápido Véalo Vea ese man tan áspero, parce Amor, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Damos clases, damos clases Oiga, sí ¿Y cuánto, cómo son las clases? O sea, ¿cuánto vale una clase de esto? Pues bueno, depende Depende de lo que quieran lograr Tenemos clases ahorita Queremos crear una escuelita O apenas pase un poquito Este pico O este tema Como el paro Lo que estamos pasando Y también lo del COVID La idea es abrir una escuela Estamos dando ahorita Por el momento clases virtuales Tenemos algunos costos Si quieren preguntar por costos Ya nos pueden seguir En las redes sociales Como Edu Rubik Ahí estamos publicando Las clases Las actividades Los torneos También vendemos Algunos productos de estos Que igual Los vendemos Para recoger fondos Para poder seguir motivándonos A hacer este tipo de actividades Ya que antes de la pandemia Hacíamos actividades En todo Colombia En Bogotá Imagínense Hacíamos una actividad mensual Y eso se llenaba Era un éxito con los chicos Los papás les gusta apoyar Este tipo de actividades Porque desarrollan habilidades Como les habíamos contado antes Y pues que los saca De los videojuegos Eso es algo Super impresionante También ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, imagínense que estoy aquí Con un suscriptor Que al parecer es muy capo Muy crack haciendo esto Lo acabé de conocer Él se llama Rancés ¿Qué tal, Rancés? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Cristo? Bien, gracias Muchachos Rancés Se especializa en armar El cubo a ciegas Entonces vamos a hacer Un pequeño corto Yo le voy a desarmar El cubo a él Y él Lo va a armar Solo lo va a ver una vez Y lo va a armar ¿Listo? Entonces vamos a ver Bueno, ya lo desarmé Vean cómo está Lo acabé de desarmar Entonces Rancés Lo va a ver Te explico más o menos Cómo funciona el proceso Yo tengo que ver el cubo Tengo que memorizar Dónde está cada pieza Y a dónde va a ir A través de un sistema De palabras Que yo me inventé Especialmente para el cubo Entonces nada Procedo a memorizarlo Y a ejecutarlo ¡Gracias! 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 Perro no, usted es muy áspero A lo bien marica, es que perro tan áspero No, ahorita le pido una foto marica, perro severo Lo que te dije son, es una serie de algoritmos El método que yo uso se llaman conmutadores Entonces digamos, yo empiezo siempre por esta pieza Y sé que esta pieza tiene que ir acá por el color de su arista Y el color de sus centros Entonces yo sé que esta pieza va acá Y esta ficha tiene una letra, este sticker tiene una letra Y esta va acá y también tiene otra letra En este caso es QA Entonces yo ya tengo premeditado que para el esquema de letras QA Es la palabra cactus Entonces así es con todo el cubo, me voy inventando una historia Y yo ya sé que cactus es X algoritmo Entonces ejecuto el algoritmo cuando la palabra se me pasa por la mente Y así es el ciclo y cuando se acaba la historia Yo ya sé que el cubo está resuelto Loquísimo, ¿no? La verdad, súper interesante Aquí Rances me cuenta que es segundo a nivel suramericano ¿Me contaste? Hay dos categorías, bueno en realidad hay cuatro Al resolverlo a ciegas Una es así, 3x3 a ciegas Este es un cubo 3x3, tres lados A ciegas En esa estoy segundo a nivel nacional Fui cuatro veces campeón nacional Entre el 2015 y el 2019 me parece Y hay otra categoría que es armar varios cubos a ciegas La mayor cantidad de cubos posibles a ciegas Yo tengo un récord de armar 27 cubos de 31 Eso da un total de 23 puntos Y gracias a ese récord nacional actual Estoy segundo en el ranking suramericano Y pude representar a Colombia en París En 2017 y en 2015 Ahí pudimos pasar a la final Y bueno, nos metimos como en un top 10 Verga Lo conocí como suscriptor Pero ya es mi héroe este man Bueno, mis queridos amigos Yo les cuento, ya me acabé de inscribir Valió 10 mil pesos la inscripción 10 mil pesos perdidos Que yo ya sé que voy a perder Pero bueno, aún así quiero inscribirme A ver qué puesto quedó O sea, del puesto que quedó Es del número de participantes que habían en total Vamos a ver muchachos Quiero mostrarles, ¿va? Al principio te dan de 8 más o menos a 15 segundos Para que tú veas el cubo Y lo analices Solo que lo observes como está Luego lo dejas en la mesa Y tú pones las manos sobre el cronómetro Y ya cuando las vuelvas a quitar Empieza a correr el tiempo Y ya lo puedes empezar a armar Dos veintitrés minutos Perros, vea, vea Perro, diga que yo soy muy aspero Muchachos, aquí estoy con Contreras Él va a ser, bueno, él fue más bien como que mi juez de aquí Y les quiero mostrar este, como este mecanismo Del cubo Rubik, ¿no? Entonces como que Aquí se resetea, ¿no? Entonces cuando tú pones las dos manos Ahí ya empieza como que el cronómetro en ceros Y apenas quites las manos empieza a correr el cronómetro Y ahí empieza uno a armar el cubo Y bla, 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 toda la vaina, ¿no? Y cuando uno ya lo arme Pone las dos manos Y ahí lo para Si ven que quedó parado Y allá en la pantallita que está allá a ese ladito También para Que a este ladito está también Entonces es bien interesante Bien bacano me parece este sistema Yo ni sabía de esto Pero bueno Cool, interesante Bueno, ustedes vieron Ya quedé en último lugar Con algo que se llama DNF Que eso es como perder como por tiempo Porque solo hice dos intentos realmente Entonces se tienen que promediar De tener cinco intentos al menos Y se promedian los tres De la mitad Bueno, vamos a hablar un poquito acá Con Kevin y con Eduard De los cubos Y de la tecnología de los cubos Cuéntame ¿Cómo es la tecnología del cubo? Bueno, pues básicamente el cubo Antes solo tenía como un tornillo Ahora podemos ver que El cubo tiene distintas cosas Por ejemplo, estos son imanes ¿Sí? Esto que se ven aquí como unos balines Son imanes Esas cápsulas lo que hace Es que el cubo siempre empate Y en el caso de que el cubo no empate Tiene algo que se llama corte de esquinas Y es que sin esfuerzo El cubo también sube Antes se recuerda Cuando uno compraba el cubo de papelería Que si tú no lo tenías completamente alineado No podías hacer esto Sí En esto no pasa Si te quedas así en medio de la velocidad Pues el cubo sube como si nada Aparte pues tiene aquí como ajustes Tiene su tornillo para ajustar las tensiones Y tiene otro sistema de ajustes Sí Aparte de eso Como pueden ver Estos son cubos que han evolucionado Han mejorado para este tipo de deporte Pero también está el mundo de los coleccionistas Entonces les vamos a mostrar Todos los tipos de cubos que tenemos por aquí Por ejemplo Estamos también sacando cubos De colección De publicidad Con su anime favorito Ya sea anime Comic O algo de publicidad ¿Cierto? Pero también tenemos Cubos De diseñadores en impresión 3D Y le formamos todas las figuras que ustedes quieran Tenemos cubos más difíciles Más grandes Como este Que le llaman 5x5 Entonces el mundo de los cubos es bastante amplio Otro Otro cubo que es bastante bonito Este que es de engranaje Le llaman Gearball Y pues como pueden ver Tiene engranaje Se mueve para aquí Para la derecha Para la izquierda Todos tienen el mismo principio Del cubo de 3x3 Pero Existen muchas Muchas figuras más Estábamos viendo las profesiones De los cubos Estábamos mirando El Speedcuber Que es el que arma cubos Como el deportista El profesor que da clases De cubos Rubik También Tenemos los diseñadores Que crean este tipo de cubos Estudian alguna ingeniería Y crean modelos También tenemos los modificadores Cogen algún cubo Como Como si hicieran escultura En el cubo Y le dan formas diferentes Y así hay muchos más También las empresas Que fabrican Entonces como pueden ver También se puede vivir Del cubo Rubik Con otro tipo de cosas Si tú eres un deportista Muy bueno Es posible que alguna marca Te patrocine Te dé una mensualidad Y puedes viajar por todo el mundo Entonces esas son como Las carreras que puedes tener En el cubo Rubik Vale Muchísimas gracias Eduard Que chimba conocer este mundo Yo ahorita creo que me voy a comprar Un cubo Para este Porque aquí el señor Kevin Se ofreció a darme clases Vamos a hacer un reto Y vamos a hacer un reto Un reto Yo me voy a ofrecer a darle Un mes de clases a él Al compañero Y la idea es que En ese mes O sea ya depende De su compromiso y demás Que lo darme en menos de un minuto Ahorita cuánto fue que hizo Dos minutos y medio Dos minutos veinte mínimo Veintitrés O sea tiene un mes Para bajar ahí Ya con tipsitos Va a tomar unas clases Ahí bien chévere Que le vamos a brindar Desde aquí Desde Edu Rubik Para que él tome eso También si alguno de ustedes Quiere tomar clases Quiere asistir Puede contactarnos ahí Listo Ya saben muchachos Y pues muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Cuídense mucho Estamos hablando Chao